... un modelo que desde la Siete de Barbaro, la conocida casa no ubicada para el complejo deportivo de los Ceveres, cuando asumiraba la seada sobre las plantaciones de caña de azúcar, sus árboles frutales, siembra de maíz y carahotas, base del coluco tradicional, que 123 años después sería construida la ciudad universitaria de Caracas, donde la visión y el aroma de campo serían sustituidos por la edificación de nuestra universidad central. La universidad que asumió y asume la defensa de los valores académicos y democráticos de libertad, pluralismo ideológico y autonomía universitaria. Hoy, 20 de julio del 2023, estamos reunidos para juramentar a nuestras nuevas autoridades rectorales, decanales y representantes profesorales al Consejo Universitario. Ayer, ustedes, respetadas autoridades y representantes del co-gobierno universitario, conformaban dos grupos salientes y entrantes. Términos con los que usualmente los denominamos, pero debemos entender que en nuestra universidad, que en nuestra UCBET, no hay salientes, nunca los hay. El UCBET pertenece por derecho propio a su universidad. Todos tenemos la gran tarea de mantenernos alertas y no desmayar nunca ante la lucha por mantener siempre nuestros valores éticos, morales y académicos. Cuando hace un par de semanas, ayer eran candidatos y algunos quedaron mediante el ejercicio democrático del voto como representantes electos. Hoy, ustedes, asumen la altísima responsabilidad de conducir a nuestra alma mater. Pero ustedes no están solos. Los que ayer manteníamos simpatías, preferencias por algún candidato, hoy conformamos un todo defensores de la Universidad Central de Venezuela. Cuando se señala que todos estamos en esto, me refiero a toda la comunidad universitaria, a sus obreros, administrativos, egresados, jubilados, estudiantes, profesores, familiares, el país completo, el país completo, jusevista. Es así que en este momento, cuando la mirada de la academia, estudiantes, profesores, familiares, el país completo, el país completo jusevista. Sus obreros y egresados, viva la Universidad Central de Venezuela. Dios los bendiga, doctora Cecilia García Arocha. Gracias por todo. Gracias a las autoridades que salen. Dios bendiga a las nuevas autoridades. Tienen un trabajo muy duro por delante. Pero aquí estamos todos, hombro a hombro, como se vista, para luchar por esta aula magna, por esta nuestra casa de estudio. Me permito un minuto para romper el protocolo. Pero hay que agradecer. Quiero agradecer públicamente a las subcomisiones electorales de la Universidad Central de Venezuela. Por la ciudadana rectora, gran canciller de la orden, doctora Cecilia García Arocha Márquez. Lectura del acuerdo del Consejo Universitario a cargo del secretario y vicerrector administrativo encargado de la Universidad Central de Venezuela, doctor Amalio Belmonte Guzmán. Buenos días. Acuerdo para el conferimiento de la orden, José María Vargas. La doctora Cecilia García Arocha Márquez, rectora gran canciller de la orden, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 19 del capítulo 3 del reglamento de la orden, José María Vargas, acuerda, número uno, conferir la orden, José María Vargas, en su primera clase corbata, al doctor Víctor Enrique Rago Albujas, rector electo de la Universidad Central de Venezuela. Segundo, imponer la orden, José María Vargas, en acto público y solemne, el día 20 de julio del año 2023, a las 11 am, en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Firman, Cecilia García Arocha Márquez, rectora gran canciller de la orden. Gracias. Se invita a la doctora Olga González Blanco, secretaria ejecutiva del Consejo de la Orden, a acompañar las autoridades para el conferimiento. Gracias. Gracias. Imposición de la orden, José María Vargas, al doctor Víctor Rago Albujas, rector electo de la Universidad Central de Venezuela, a cargo de la rectora gran canciller de la orden, doctora Cecilia García Rocha Márquez. Gracias. Se confiere la orden, José María Vargas, en su primera clase, corbata, por artículo... profesor Carlos Martín Larriva, presidente de la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela, profesor Humberto Angrizano Silva, secretario de la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela, decanos y decanas de las distintas facultades de la Universidad Central de Venezuela, ex-autoridades rectorales y decanales de la Universidad Central de Venezuela, rectores y representantes de las universidades nacionales, distinguidos miembros del Consejo Universitario, comisión electoral, representantes principales y miembros de las subcomisiones de la Universidad Central de Venezuela, autoridades rectorales y decanales electas de la Universidad Central de Venezuela, coordinadores de facultad, directores y coordinadores de escuelas e institutos y fundaciones, profesoras y profesores de la Universidad Central de Venezuela, presidente de la Federación de Centros Universitarios y demás miembros, distinguidos invitados especiales, presidentes y representantes de los colegios y gremios profesionales, presidentes y juntas directivas de los distintos sindicatos que hacen vida en la Universidad Central de Venezuela, estimados amigos de la prensa nacional, profesor Raúl López Moreno, director del Orfeo Universitario Patrimonio Erratístico de la Nación y demás integrantes, comandante Carlos Arredeturo Arevalo, primer comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Universidad Central de Venezuela y demás miembros, personal administrativo, técnico y de servicio de la UCB, estudiantes, familiares, señoras y señores. Me voy a permitir, para iniciar mi intervención, expresar una hermosa reflexión del evidente pedagogo doctor Raúl García Rocha, cuyo contenido se adapta como un maravilloso aprendizaje, como un mensaje orientador que nos refiere el verdadero maestro cuando en 1972 ejercí el decanato de mi inolvidable facultad de odontología, y que reza así, cito, no basta con ser docto en disciplinas científicas y humanísticas, ni dominar a cabalidad tal o cual campo de la moderna tecnología, si tales atributos no están conjugados en armonía con los más altos valores del espíritu. Fin de la cita. Y añade, en ilustrada advertencia, cito, en esta época hay una crisis tan grave de los principios éticos que el materialismo de los valores actuales ha asignado sus huellas en la conciencia del hombre, quien en muchas ocasiones no encuentra la medida de sí mismo en su proyección social por estar carente de la motivación moral que regula sus actos. Fin de la cita. Sabio pensamiento que implica que al margen del propio conocimiento existe una sabiduría de la conducta sin la cual la otra, la del saber las cosas es mera información, es decir, una sabiduría a medias. Hago referencia a ese pensamiento como un tributo a mi padre, quien con su espiritual presencia y legado me ha acompañado durante toda mi existencia y muy especialmente a través de los numerosos años de mi vida personal y profesional. ¿Cómo no recordar entonces a Raúl García Rocha, génesis de mi vocación docente y de lucha, ejemplo de honestidad y de actuaciones siempre dignas, forjador de una familia que de la mano de mi madre, Asela Márquez, ha hecho perdurable su ejemplo. De mi progenitor aprendí las primeras destrezas de la odontología, el respeto a mis semejantes, el amor por el trabajo, la honestidad y tantos otros valores morales. Y recibí de ella las más calificadas orientaciones de humildad y cariño al prójimo. Desde aquel lejano 1971, en el cual ingresé como juvenil estudiante a la Facultad de Odontología, han transcurrido todos los años de mi vida y ésta se la he cedido en profunda dedicación a la UCB, la casa donde prácticamente nací, donde crecí y a la que me mantendré unida eternamente. Son imborrables los importantes cargos que con dedicación y responsabilidad ocupé en la Facultad, en la Escuela, entre otros, para convertirme en más...